¡Vale! ¡Fuera de banda! ¡Madre! ¡Madre la controla! Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. ¡Peligro que Hazor la tiene! ¡Y gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ay, mi madre! ¡Qué vaselina y qué golazo! Ha sido gol por un pelo en directo. Resultaba prácticamente imposible saber si había o no traspasado la raya. Sí, Manolo, pero gracias a esta tecnología ahora podemos evitar ese tipo de errores humanos.